Pedro Solvés, exvicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ha fallecido este sábado a los 80 años, según han confirmado fuentes de la dirección del Partido Socialista. Solvés fue nombrado Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y entre 1993 y 1996 ocupó el puesto de Ministro de Economía y Hacienda con el Gobierno de Felipe González. Es en 2004 con la llegada de Zapatero al poder cuando es nombrado vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, puestos de los que fue relevado en 2009 por el nasalgado. Desde Ferraz han querido transmitir sus condolencias a la familia y han destacado su ejemplar trayectoria al servicio de España y de las instituciones.